Así es, así es, así iniciamos esta gran revancha entre Gallo y Rayman. Así es, estamos viendo al Rey de los Palenques y a Rayman de la Dinastía Linares. Muy buenas noches, mi buen Josanis, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, gracias, gracias. Ahí vemos inmediatamente el mismo Rayman que está acribillando al nuevo Gallo. No le dio permiso de entrar la presentación del nuevo Gallo, pero inmediatamente esto se ha desabido de control. La persecución hacia el nuevo Gallo, el nuevo Rayman. Una gran revancha que vivimos en el aniversario anterior de hace dos semanas, ¿no? Así es, así es, ese aniversario en el cual el Rey de los Palenques pierde su cresta. Pero el día de hoy se da este gran mano a mano, esta revancha, esta revancha por el honor. Así que estamos viendo cómo está pepenando el Rayman al Gallo, el Rey de los Palenques. Así que vamos a ver qué se da, de qué cuero salen más correas. Atención, damas y caballeros, está tremendo antebrazazo. Estamos viendo esas estacas en el estómago. Estamos viendo cómo lo atiende. Ya salen fuera del encordado, mi buen Josanis. Sí, creo que sí. Creo que la persecución, como lo comentaba en un momento anterior. Y creo que han regresado entre los pasillos. Y creo que una gran lucha que se vivió en el aniversario. Yo creo que tú has comentado tu favorito en esta lucha. Pero creo que ahí vemos que Rayman está golpeando duramente al mismo Gallo. Y creo que ahí siguen corriendo alrededor del ring. Así es. Y el día de hoy estamos escuchando que el público está apoyando al Gallo, al Rey de los Palenques. Atención, señores, porque esto puede... Esta balanza se puede inclinar al lado del Gallo. Esta balanza puede cambiar en todo momento. Y estamos viendo a un hipócrita que ya lo jala al Gallo, Gallo, Gallo. Ya, ahora sí, ya lo pepena. Vamos a ver de qué cuero salen más correas entre Gallo y Rayman. Ya lo estrella en el esquinero. Atención, señores. Lo ha estrellado duramente el mismo Rayman al mismo Gallo. Y creo que la estrangulación estamos viendo frente a las cámaras. ¿Ese le conoce? El mismo Rayman está estrangulando al mismo Gallo. Y creo que ahora sí vemos lo que puede cambiar un poquito el esquema, ¿no? Del próximamente máscara contra máscara. Que se va a dar próximamente el máscara contra máscara entre el mismo Rayman y Gallo. Y creo que Rayman lleva una victoria en lucha de apuestas hacia el mismo Gallo. Así es, estamos viendo este pronóstico en el cual en el primer reto se lo acaba de ganar Rayman. Vamos a ver si próximamente vemos ese reto de máscara contra máscara. Pero estamos viendo la estrangulación. Estamos viendo el castigo a través de las cuerdas. Ve nada más tremendo. Antebrazazo, golpe tras golpe. Ahora sí, la gente apoya. Dice Gallo, Gallo, Gallo. Atención porque esta balanza se puede inclinar al lado del Gallo. Estamos viendo a un Rayman de la Dinastía Linares. Ya está con todo acribillando al Gallo. Pero nada le responde. Atención, señoras y señores. Sí, creo que sí. Y vemos que cómo brinca. Le roza las mismas botas en la misma cabeza al Gallo. Ese Rayman con esa melena que está seduciendo a los mismos aficionados. Donde vemos que es llevando los cuerdos. Pero ahora sí lo va a llevar. Pero tremendo lazo que lo lleva ahí. Y creo que el mismo Rayman se está luciendo con todo inmediatamente. Creo que vamos a ver el pronóstico como tú lo comentabas. Querido Johnny Martínez que lleva el control de tres. Y creo que aquí vemos que se odian ambos luchadores. Y creo que ha llegado a lo más personal. Porque vimos también en el aniversario cómo se metía el hombre sin nombre. Y también el nuevo Titán. Así es, estamos viendo que el hombre sin nombre se dio a arribar a ese encordado. Pero nada, estos dos gladiadores se conocen más. Más que nada. De todo a todo salieron del mismo gimnasio. Y ya le están quitando la máscara. Atención, señoras y señores. Porque esto se puede inclinar al lado de Rayman, 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 Rayman. Vamos a ver si esto es muy parejo. Atención, señoras y señores. Ya le quieren quitar la tapa al rey de los palenques. Al rey de los palenques, señoras y señores. Es un hipócrita que está impartiendo justicia. Atención porque ya lo acaban de contraatacar en ese esquinero. Sí, sí, lo acaban de contraatacar. Donde vemos que la afición ha enloquecido en apoyar al gallo, gallo, gallo. Escuchamos mucho gallo, gallo. En el palenque donde vemos que los mismos aficionados están gritando. El público muy dividido de esta lucha. Donde vemos que es posible esta misma noche que Rayman se vuelva a llevar la segunda victoria. Y creo que esto ya no va a ser destino de juicio final. Donde vemos que inmediatamente le suena un raquetazo. Es el mismo Rayman duramente el hombre que se ha convertido en uno de los raquetazos más duros en Guadalajara. Ahí lo lleva el mismo gallo. Lo saca en balance. Ahora sí, gran esquema de él y se estamos viendo tremendas pinzas que lo lleva hacia la misma afuera del cuadrilátero. Tremendas tijeras voladas. Atención, señoras y señores. Entre segunda y tercera. Entre segunda y tercera se la acaba de llevar el gallo. Atención, señoras y señores. Porque esto se acaba de encender. Esta lucha viene con todo. Tremendo machetazo, señoras y señores. Esto está, está color de hormiga. Sí, creo que ha sido impresionante lo que estamos viendo. Ahora sí vemos que ha acribillado. Ahora sí, el sillazo que lo va a golpear duramente el gallo al mismo Rayman. Oye, vimos intencionalmente que el mismo Rayman cargaba algo para golpear al mismo gallo. Pero ahora el gallo pase, que va a golpear duramente a Rayman. Y el hipócrita se percata de la situación incómoda que está pasando al mismo hipócrita. Y creo que el hipócrita está más con Rayman. Así es, estamos viendo que Rayman, Rayman, Rayman. Ya trae un artefacto para golpear al gallo. Atención, señoras y señores. Que le han dado, le han dado de su propia medicina. Y yo acabo de probar de su propio chocolate. Atención, señoras y señores. Porque esto ya se está poniendo, se está poniendo parejo. Y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Nada más. Tremendo castigo en la parte, en la parte superior de la cara. Estamos viendo, tremendo golpe en la frente. Atención, José Daniels. Yo creo que sí, a Dios. Que el Rayman, ahora sí, inmediatamente va a llevar con ese golpe hacia el mismo gallo. Y creo que se ha caído inmediatamente todo lo que se viene ahí. Y creo que lo va a golpear. Así es, señoras y señores. Señoras y señores. Seguimos con más. Lucha Libre, Sede de Gonzalo. Nos invitamos a que le den like a la página. Y sobre todo, lo chequen en YouTube. Así es, el día de hoy estamos directamente en vivo. En vivo y a todo color. Aquí, desde la arena, Guadalajara. Atención, señoras y señores. Porque Hipócrita ya está impartiendo justicia. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Atención. En esta bonita noche, lo seguimos invitando a que sintonicen nuestra programación de Lucha Libre. Atención, porque esto se puede inclinar al lado del gallo. El rey de los palenques viene con toda la actitud. Ya está castigando. Duro, duro, duro y tupido. Atención, porque ya, ya Rayman está sufriendo las decaín. Mi buen José Daniels. Sí, creo que sí, está recibiendo las decaín. No debemos que lo ha lanzado patadas, que le vuelva a llover. Y creo que ya le ha roto la máscara al mismo gallo, al mismo Rayman. Le está enseñando un poco del rostro el mismo Rayman. Ahora sí vemos que muy sonotado el mismo rostro del Rayman. Y ahora sí vemos que se ha descontrolado totalmente lo sucedido. Pero estamos dando un poquito de rostro. Sudando el sudor de gotas, donde vemos que ha sonotado un poco de líquido rojo el mismo Rayman. Así es, estamos viendo que ya está sufriendo las decaín. Ya está, ya está herido. Atención, porque lo carga de bombero. Así es, estamos viendo. Ese, espaldas planas. Atención, reacciona, reacciona Rayman. Ahora sí el gallo pide que cuente rápido. La gente está apoyando al gallo, el rey de los palenques. Atención, porque esto se puede, se puede inclinar y puede cambiar en cualquier momento. Ya estamos con esta feria de machetazos. Estamos viendo a Rayman de la Dinastía Linares, que ya se está doliendo, doliendo, doliendo. Atención, porque ya lo estrellan en la silla. Estamos viendo imágenes más claras con nuestro compañero de Cristian Briones, donde vemos que estamos recibiendo imágenes. Gracias a nuestro compañero Cristian Briones, pues darnos el mensaje, donde recibimos la imagen claramente del impacto del golpe. Donde vemos que el vino gallo está en persecución, el vino Rayman, y creo que algo que se viene a venir. Y creo que hoy estamos viendo lo contrario de lo que se vio el aniversario, ¿no? Así es, el día de hoy estamos viendo un gallo renovado. Un gallo reinventado. Así es, el día de hoy estamos viendo unas imágenes con nuestro compañero Cristian Briones. Atención, porque este castigo, estos castigos no se acaban. Y estamos viendo un gallo muy, el día de hoy muy gallo, como diría, ¿no? El día de hoy lo vemos muy, muy inyectado de energía. Lo vemos muy, muy energético. Sí, muy energético. Creo que lo que no vimos en el aniversario, pues donde vimos que se metía en cada momento. El hombre es un hombre, ¿no? Titán. Ahora estamos viendo una lucha totalmente muy limpia entre el vino Rayman y el gallo. Y creo que ahora estamos viendo que los aficionados están viendo que el vino Rayman está descontrolado. No responde a los castigos del mismo gallo. Donde vemos que las consecuencias del vino Rayman ahora se están viendo muy mal en esta situación. Y creo que estamos viendo un gallo que está dominando en este combate, en esta lucha. Un Rayman totalmente negativo al responder los golpes. Así es, señoras y señores. Tremendas espaldas planas. Cuenta de uno. Cuenta de dos. Cuenta de... Solamente dos. Atención. Porque acaba de reaccionar Rayman. Medio segundo de la lucha y creo que se venía a venir Rayman. Lo acaba de impresionar. Le suelta una patada al mismo gallo. Y ahora sí, duelo de cabezazos. Cabezazo tras cabezazo. Vuelve a sonar. Con este hechazo lo voy a conectar. Raquetazo por raquetazo. Toma y daca. Toma y daca. Cresiva cabezazo. Rayman tiene una herida en la cabeza. Y creo que no va a aguantar el golpe de ese casita que está provocando. Tremendo paquetito. Atención. A la cuenta. Cuenta de uno. Cuenta de dos. Y cuenta de solamente dos. Medio segundo, señoras y señores. Esto está que arde. Esto se está poniendo. Se está poniendo muy difícil. Atención porque esto se puede acabar en cualquier momento. Sí, se puede acabar en cualquier momento. Ahora sí vemos ese tremendo palanque que viene llevándolo con esa casita. Hacia el mismo cuento de tres. Uno. Dos. Y creo que medio segundo va a quedar. Va a quedar medio segundo. Sí, quedó medio segundo. Así es. Así es, señoras y señores. A medio segundo acaba de reaccionar el muchachón. El muchachón de la dinastía Linares. Este luchador, este gladiador. Con una gran lona recorrida. Hijo de una gran leyenda. De rayo de Jalisco. Atención, señoras y señores. Porque ya pide un artefacto. Ya pide artefacto. Gallo, 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 gallo. En estos momentos se van a enfrentar mano a mano. Ya los dos están, están muy mermados. Ahora sí reacciona Rayman. Atención, tremendo machetazo. Se va a descontrolar. Ahora sí, duro, rejetado duramente. Se está dando Rayman y el gallo. Creo que ahora sí nadie los va a detener. Se están dando con todo. Y creo que los ánimos están calentando. La adrenalina se ve. Y el mismo gallo va a levantar. El mismo Rayman. Latigazo ante las cuerdas. Ahora sí lo detiene. Y creo que, ¿qué va a suceder? Qué tremendo crucifijo. Estamos viendo. Lo lanzó. Impresionantemente. Atención, señoras y señores. Porque el gallo viene muy reinventado. Cuenta de uno. Cuenta de dos, señoras y señores. Esto se puede acabar en cualquier momento. Esto ya se puede acabar en cualquier momento. Atención, la gente. La gente está muy, pero muy metida en esta gran pelea. En esta gran lucha. Oye, oye, ¿qué te vas a hacer? Tremendo foul. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Se sacó un as bajo la manga. El mismo Rayman. Uno, dos y tres. No pasó nada. Así es, el rey de los palenques ya se lo olía. Atención, señoras y señores. Esto no se acaba hasta que se acaba. Exactamente como lo comentas. Esto tiene que terminar totalmente limpio entre el mismo Guy y Rayman. Enloquecida la afición de la arena Guadalajara. Ahora sí vemos que lo vayan para parar. Y le está diciendo a la hipócrita que le pegue. Oye, ¿qué es esto? ¿Dónde está el billete que le dieron a la hipócrita? En los pantalones. ¿Qué está sucediendo en esta lucha? Pero lo va a pegar. Ay, casi. Así es, señoras y señores. Tremendo golpe. Se lleva la hipócrita. Tremendo golpe, tremendo golpe. Ahora sí, señoras y señores. Esto se va a acabar. Atención, señoras y señores. Llega. Cuenta uno, cuenta dos. Y cuenta de tres. Señoras y señores. Se la lleva el rey de los palenques. Gallo, 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 gallo. Impresionante lo que acabamos de ver. Por un momento se venía a venir una lucha totalmente que no era limpia. Donde veíamos venir que iba a ser testigo de un gran foul. Donde veía venir con una hipócrita. Iba a ser totalmente injusticia de esta lucha. Pero así vemos que se gana limpiamente. Y el mismo gallo ha continuado con la victoria de esta en una noche. Hacia el de una Rayman. Y creo que Rayman se quedó conmocionado después de lo que hemos visto. Creo que una gran noche que ha venido arena guajara la revancha del aniversario. El día de hoy estamos viendo como la gente lo recibe con grandes ovaciones. De gallo, gallo. Atención, atención porque esto ya se está poniendo color de hormiga. Atención porque ya llega la nueva fe. Atención señoras y señores. Esto se está convirtiendo en tremendo zaparrancho. Esto se está saliendo de control. Atención porque ya llega el colorado. Ya llega Titán. Ya llega Rey Águila. Atención porque esto ya se está poniendo color de hormiga. Atención porque esto ya se acabó. Y se la lleva la gran pelea. Gallo. La gran fiesta que hemos visto. Ahora sí el caos que vimos después de la lucha. Donde vemos que ahora sí ha llegado el colorado. No, Titán, Rey Águila a defender al gallo. Vamos a escuchar palabras del nuevo gallo. ¡Gracias! 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 ¡En tu cara de los hijos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Miraalo! Te acabo de demostrar que soy el Dios de Jesús. Las semanas pasadas se te ayuden a tener un歩 잠깐만. ¡Hace eso! Mira, te cambiemos de aquí. Mira. ¡Haila! ¿Sabes quién me la pere ahí? ¡Haila me la pere en tu ventadino! ¡Haila, низ universities! ¡Haila, низ peque nós! ¡Haila! ¡Haila!uzo! ¡Haila! 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 ¡Haila, בעla! ¡Haila! ¡Adiós! 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 ¡Las del mundo congelado! ¡Las del mundo congelado! ¡Rita, no me esconde! ¡Dime! ¡Dime! ¡Dime que la verdad es que la pelota! ¿Qué horror cayó? ¡ESA relevantes n voidos! ¡Adiós! ¡Las del mundo congelado! ¡Dime! ¡Dime! ¡No me muero! ¡Adiós! ¡Que ahora, estamos con un consejo! ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! Porque eso se acaba de convertir en tremendo Zafarrancho. Señoras y señores, cada quien con su chambelán. ¡Atención, señoras y señores! ¡A nombre de todo el equipo de Lucha Libre CL11! ¡Yo me despido! ¡Yo soy su amigo Johnny Martínez! ¡Los dejo cámaras y micrófonos! ¡Con el buen José Daniels! Ya vimos un gran duelo entre el mismo Rayman y el Gallo. Y creo que así nos vamos con estas imágenes. Donde vemos que se ha convertido en una lucha de 4 contra 4. Creo que la Nueva Fe ha dominado esta noche. Sádicos vienen a descontrolar. Le pegan con la Biblia de la Nueva Fe. Y ahora sí creo que el Gallo se ha quedado totalmente solo. Creo que imágenes exclusivas que estamos dando a conocer. Y creo que ahora sí, así es como termina esta noche. Rayman con la Máscara del Gallo. Esto puede suceder próximamente. En el Máscara contra Máscara. A través de Lucha Libre CL11. Y también en la Arena Guadalajara. Donde vemos que ahora sí creo que ha terminado muy bien. Y estas son las imágenes. Les despido. Un saludo a Daniel. Mi compañero Johnny Martínez se acompañó en la transmisión de la Arena Guadalajara. A través de YouTube. Así es como terminamos esta gran noche. Así es señores y señores. A nombre de todo el equipo. Me despido. Yo soy Johnny Martínez. Y esto fue Lucha Libre CL11.